Por cuarta vez, las escuelas de enfermería de la Universidad María Osciladora y la Universidad de Mujeres de Texas unieron esfuerzos para llevar a cabo la Misión Académica Internacional 2022, con la finalidad de intercambiar experiencias de investigación, atención en salud entre los docentes y estudiantes de ambas casas de estudio, así como llevar a cabo una actividad de salud comunitaria en beneficio de los pobladores de San Juan del Urigancho. Esta importante actividad inició el lunes 16 de mayo con la visita académica al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, INCN, donde la delegación fue recibida por el doctor Jorge Medina Rubio, director de este instituto, y la magíster Ana Maguiña Concha, directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad María Osciladora, para ver el sistema de atención en un hospital especializado en nuestro país. El martes 17 de mayo se realizó la visita académica al Centro de Salud Gustavo Lanata Luján, de ATE, donde la delegación fue recibida por el doctor John El Samaniego Joaquín, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA, así como el personal de atención del Centro de Salud. La delegación de la Texas Women's University pudo, durante la visita, apreciar el nivel de atención primaria en salud en nuestro país. Además, las estudiantes de Texas vivieron la experiencia de realizar una campaña de vacunación casa por casa en los alrededores del Centro de Salud. El miércoles 18 de mayo, la delegación fue recibida en el campus de la UMA, por las autoridades de la universidad, presididas por la rectora, doctora Gladys Morán Paredes, quien dio la bienvenida oficial a la delegación presidida por la PhD, Rosalie Maynosh, decana nacional de la Facultad de Enfermería de Texas Women's University. Nosotros tenemos un convenio ya hace más de cinco años con la Universidad Femenina de Texas, Texas Women's University. Vienen delegaciones académicas a trabajar en forma conjunta con nuestros estudiantes y docentes. Y en esta ocasión vamos a hacer un trabajo con la comunidad también, un trabajo, una campaña de salud muy importante. Posteriormente se realizó una campaña de salud integral en el asentamiento humano Bellavista de San Fernando, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Estudiantes de la UMA y la Texas Women's University realizaron actividades conjunta de salud dirigidas a adultos y niños de la comunidad. Mi experiencia estaba bien buena aquí, está diferente de antes porque ya estoy muy alto, estoy sudando hoy, pero muy bueno trabajo aquí. El día de hoy estamos trabajando de manera conjunta todos los profesionales de la salud, estamos los estudiantes de enfermería de la Universidad María Auxiliadora y también están los estudiantes y algunos docentes de la Universidad de Texas, Texas Women's University que nos están visitando en estos días. Estamos haciendo un trabajo conjunto y este trabajo va en beneficio de la comunidad, ¿no? Lo que queremos es brindar un servicio gratuito para la comunidad, ¿no? Tenemos ambientes para niños, para la evaluación psicomotora, tenemos nuestros maestrandos también, la maestría de salud pública también que se han acercado a poder brindarles también de manera gratuita implementos de higiene, ¿no? Como jabón, alcohol en líquido también que estamos brindando de manera gratuita a la comunidad. Por la tarde, los estudiantes de ambas casas de estudio expusieron los resultados de sus trabajos de investigación sobre la realidad problemática de la salud en el Perú, con el planteamiento de soluciones o problemas de investigación planteados. Asimismo, se dieron conferencias a cargo de expositores de la UMA sobre la realidad nacional e histórica peruana y el sistema de atención en salud de nuestro país. Esta importante actividad académica forma parte de las actividades de cooperación interinstitucional que se realizan en el marco del convenio que ambas casas de estudio sostienen desde hace más de cinco años. Hola, mi nombre es Alexis y es un placer estar aquí con todos los estudiantes de Texas Women's University visitando con UMA. Creo que estoy hablando de parte de todos los estudiantes de Texas Women's University, que es un placer estar aquí, ayudar a esta comunidad. Es nuestra primera vez aquí y nos quedamos sorprendidos de todo el trabajo que están haciendo aquí los estudiantes y los otros directores de UMA, cómo están ayudando a esta comunidad. Y también gracias a UMA que nos está dando la oportunidad de poder servirles con nuestros servicios. La gente de Lima ha sido muy amable, nos han recibido con los brazos abiertos y esperemos que nos puedan recibir para el otro año también.